consultor y analista político y quien a lo largo de las últimas semanas ha venido dándole seguimiento a la reforma electoral. Jorge, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Paco, ¿Cómo estás? Bien, bien, platícanos. Me parece que será un momento donde se pondrá a prueba la política y la madurez que tendrán nuestras fuerzas políticas. ¿A qué me refiero con esto? Como bien lo has dicho, la semana pasada ya concluyó estos ejercicios de parlamento. Ahora viene una etapa, un periodo ordinario de sesiones donde habrán dos claras posturas. Esto es una reforma electoral a nivel constitucional o una reforma electoral descapeinada a nivel de las leyes del Congreso de la Unión. Aquí, ¿Qué estará en juego? Una polarización creciente, una crispación, o como lo comentaba Pablo Gómez en la última plenaria del partido Morena. ¿Será un ajuste de cuentas o será la posibilidad para que nuestros legisladores se pongan de acuerdo o no en una posible reforma electoral? Me parece que el clima no está para la construcción de grandes mayorías, serán temas quirúrgicos donde versará esta esta reforma electoral, pero también hay que decirlo con todas sus letras. Me parece que si apostamos por un gato pardismo electoral, esto es que cambiamos todo para que todo siga igual, será una oportunidad nuevamente perdida y el ensanchamiento de esta crisis de legitimidad, de confianza de la ciudadanía con sus autoridades electorales, seguirá creciendo más si tomas en cuenta, simplemente te doy este dato, Paco, solamente el veinticuatro por ciento de las personas en nuestro país, de acuerdo al latinobarómetro del año dos mil veintiuno, cree en su poder judicial. Solamente te te pongo eso sobre la mesa, imagínate cómo está la situación con nuestras autoridades electorales. Entonces creo que será un momento de bordar fino, sobre todo que hay temas de seguridad, como tú ya lo has comentado, temas electorales, será un este periodo legislativo donde pues parece ser que nuevamente la polarización, el enfrentamiento, y los dimes y diretes de cada una de las fuerzas políticas, será lo que prevalecerá a partir del día primero de septiembre. Ahora que hablas de del primero de septiembre, Jorge, vienen ya de hecho las primeras escaramuzas con el tema del presupuesto dos mil veintitrés, y lo que pedirá y lo que le quedará dar al Instituto Nacional Electoral. Efectivamente, ya es un tema que está sobre la mesa, el Instituto Nacional Electoral ya hizo su petición, aproximadamente se lo queremos ver así en números cerrados, catorce mil millones de pesos que se dividieron en dos grandes rubros, once mil setecientos millones de pesos para su operación ordinaria, y dos mil seiscientos millones de pesos para los procesos de Coahuila, el Estado de México, y también por lo que tiene que ver para lo que se denomina los preparativos de la fiesta grande, esto es para el proceso dos mil veinticuatro. Pero ya empezaron las primeras escaramuzas, como bien lo comentas, porque ya se habla sin haber analizado este presupuesto, ya de una reducción de mil quinientos millones de pesos que están proponiendo nuestros diputados, habrá que recordarle que estamos contra reloj, tenemos este esta aprobación del presupuesto de egresos de la federación el quince de noviembre, estamos a la vuelta de la esquina, y parece ser que la autoridad electoral nuevamente será puesta contra las cuerdas, y sobre todo con un dato muy interesante para la gente. A partir de lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora sí, nuestro Congreso tiene que, en lenguaje de abogados, fundar y motivar, esto es dar las razones por las cuales determina un probable o un este una una reducción de este financiamiento. Entonces, veremos cómo se comportan nuestras fuerzas políticas, si están a la altura, y sobre todo porque hay algo muy importante. Este dos mil veintitrés habrán dos procesos electorales, Coahuila y Estado de México. No por nada, Paco, en el Estado de México tenemos un padrón de doce punto cinco millones de personas que están en el estado nominal con posibilidad de votar, y en el caso de Coahuila, dos punto dos millones de personas, y en dado caso que el oficialismo logre el triunfo, tendríamos que estaría controlando, para que también la gente lo sepa en su casa, setenta y cinco por ciento del territorio nacional, dejando en la en la en el suelo al partido revolucionario institucional, al PRI, que pasaría simplemente a tener solamente dos gubernaturas bajo su emblema, bajo su propia denominación, lo cual afectaría y sería un golpe, me parece, mortal para la propia coalición este opositora. Jorge Aljovín, como siempre, un gusto platicar contigo, todavía mucho tema de reforma electoral, te agradezco muy buenas noches. Igualmente, mi querido Paco. Gracias.